Una taramposa como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me está engañando Una taramposa como tú Y aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella besó, acarició Sabía que me estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Si a mucho no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Saben que han sido el final Por vergüenza Creo que eso lo tiras Todo el mundo cantando Dice Hola mi mamá Que se burlen de ti Y que te haga la seriedad Yo lo veo así Hola mi mamá Y que te haga la seriedad Y ahora tienes la marca Pero que mírame la vez a mí Solo y latimado Como tonta tú lloras Y pero vete y salte Esa chiquita a mí me viene a buscar Escucha bien Y con la mano para arriba Con la mano para arriba Todo el mundo Traicionera Traicionera mentirosa Cobarde Cúrate con mi cariño Y si te llora como un niño Traicionera Tú no tienes corazón Cobarde No tienes sentimiento Tramposa No tienes perdón Traicionera Traicionera Cobarde Mentirosa Y en rutera Locagosa Traicionera Cobarde Cobarde Tamposa Traicionera Cobarde Tamposa Cobarde 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 Con mi cariño Cobarde Sin te llora como un niño Cobarde Tu no tienes Cobarde Con la mano para arriba Y cintura Cobarde Cinturita 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 Oye mi amor Cobarde Puerto Rico Tamposa Colombia Traicionera México México Nueva York Cobarde Miami Tamposa Traicionera La Europa entera Cobarde 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 Tamposa Ecuador Traicionera Argentina Chile Cobarde Tamposa Oye Tamposa Traicionera ¡Escucha haberos reflejos! Perú Perú Suena Gracias.